¡Hola! Si vas a Francia en París, busca la plaza de Machel, ahí podrás ver a Gaspar y a Lisa. ¡Hola! ¡Maior! Sus historias te gustarán y pronto vas a ver que son buenos amigos Gaspar y Lisa. Un triunfo es un buen plan que sale bien y a veces... ¡Catástrofe! Aunque el plan salga mal siempre se ayudan, todo el tiempo juntos Gaspar y Lisa. Gaspar y Lisa, Gaspar y Lisa, Gaspar y Lisa. Y su amistad siempre recordarás. Gaspar y Lisa, Gaspar y Lisa, Gaspar y Lisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!